Vamos, préndete, vamos, 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 préndete, la vida es una fiesta, vamos, préndete, vamos, préndete, que nos vamos de fiesta, hasta que amanezca, vamos, préndete. La vida es una fiesta que nadie te detenga Estamos encendidos, el party prendido Si no le gusta ya está jodido Si bailas la pista se quita todo el frío Tu movimiento causas calor frío Concurrimos hoy día, mucho cordialmente Al colegio Royal American School Para ofrecerles una cercanía distinta Una integridad con los niños Y los adultos Porque también tienen sus actividades el día de hoy En los stands, con las mascotas Que deben ser responsables Nuestra amiga dice que baila Y de qué señal no es importante Prohibido fumar Sobre todo en todos los espacios públicos La señal elegida por los caminos ¿Cuál será la señal? Es tan difícil Bien Agustín Nuestro amiguito Agustín Ahí dice Agustín Eso es Pero no es imposible Muy bien Ya nos juntamos a Cannfest Por primera vez Nos reunimos para una jornada de adopción De perritos, de gatitos La idea nace porque es un tema que está súper en boga La tenencia responsable El cuidado de nuestros animales Nuestras mascotas Y nace porque nuestro colegio se abre también a la comunidad Y queremos invitar a todos para ayudar y enseñar también A ser responsable con nuestras mascotas La vida es una fiesta Y que nadie te detenga Hasta que amanezca Creo que es bueno que hagan esto porque Igual es como una manera más didáctica Más entretenida de enseñar Y los papás también toman conciencia Viendo que hay gente que sí se preocupa por animales Y le enseñan a sus hijos Y se hacen fácil Es un gran privilegio pertenecer a un colegio Que se preocupa de la tenencia responsable De incluir a toda la comunidad No solamente a las familias Sino también a nuestros perritos Nuestros gatitos Que también son parte de nuestras vidas Vamos, préndete Que nos vamos de fiesta Hasta que amanezca Vamos, préndete La vida es una fiesta Y que nadie te detenga Hasta que amanezca Hasta que amanezca Nos vamos de fiesta Hasta que amanezca Y que nadie te detenga Que nadie te detenga La vida es una fiesta Y que nadie te detenga Prué, pué, 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 pué Ilumina la fiesta Todas manos arriba No dejes que amanezca Única mamita no es que se le parezca Hola amigos, soy de la X Hola muchachos, soy Johnny de la Tusa Hola, soy Ore del Grupo Crónica Hola amigos, DJ Dak Gracias a Royal American School Por la invitación también Y nada, apoyar siempre la causa Yo tengo cinco perritos Que también recogí dos de la calle Entonces igual siempre me siento como Súper cercano a este tipo de actividades Nada, pues vamos Vamos a ver que se hace Con los éxitos de Crónica Ahí arriba de la vida Nadie lo sabrá Hay unos clásicos Para que la gente Lo pase bien esta tarde aquí En el Royal American School Muy agradecido de toda la gente Que hace esto posible Y que se siga haciendo siempre Y que cada vez venga más gente Y más gente Para que los perritos Estén bien Que no estén abandonados ¿Cachai? Así que nada, pues Bacán Muy agradecido de esta labor que hacen Así que estamos muy felices De poder ayudar a esta causa De rescatar a Perros de la Calle Junto a Perritos Maltratados Y a Royal American School Y a estos artistas A Crónica La Tusa Y de la X ¿Cómo es trabajar en el Royal American School? Motivante Motivante ¿Por qué? Por la calidad humana que hay acá No solamente Acá se entregan muchas cosas Uno puede entregar mucho a los niños A los apoderados Y hay mucha calidad humana Entre todos los que participamos Entre todos los que trabajamos acá Desde el asistente de la educación Profesores, directores Así que, muy bien Lúdica Desde el fin del planeta Chile Ore El trono Sergio Peggy Montana Lolo Adipin El sonido perfecto Hasta que amanezca Sergio Rock Los juegos El sonido perfecto La G Letsió perfecto